Existe una leyenda generalizada en la India sobre una organización secreta que supuestamente tiene en su poder una gran cantidad de conocimientos avanzados. Estos conocimientos podrían ayudar a crear nuevas curas contra enfermedades que aún en nuestros días padecemos los seres humanos. Además, se dice que esconden secretos espirituales y formas de practicar el perfeccionamiento humano y personal, a tal grado que la apertura del tercer ojo sería tan solo el comienzo de todo el cúmulo de conocimientos ocultos que esta sociedad mantiene en secreto. Se cree que se formó hace más de 2000 años y se sospecha que son 9 hombres, todos ellos completamente desconocidos y que manipulan las tendencias políticas y sociales para promover sus objetivos personales. Los mitos dicen que tal conocimiento solamente será revelado a aquella persona que sea elegida para llevar al mundo a una nueva era, en donde la comprensión tanto del mundo material y espiritual alcanzará un equilibrio de magnitudes nunca antes vistas y que nos permitirán ver la existencia de una forma más clara. Yo soy el documentalista y esto es… Los 9 Hombres Desconocidos de Ashoka Los 9 Hombres Desconocidos de Ashoka El documentalista El Origen de la Historia La sociedad de los 9 Hombres Desconocidos fue tomada poco después del 226 a.C. por el emperador Ashoka, nieto del legendario emperador que unificó el subcontinente indio, Chandragupta. Ashoka estaba ansioso por mantener el legado de su abuelo y mantener el imperio. En la región entre Calcuta y Madras, los Kalingan resistieron al dominio imperial, lo que llevó a una guerra total. Se dice que las fuerzas superiores de Ashoka mataron a más de 100.000 guerreros de Kalinga y deportaron a más de 150.000 aldeanos de la región. A pesar de haber ganado la guerra, Ashoka estaba horrorizado por la carnicería que suponía tal victoria. Desde entonces, juró dejar la violencia para siempre. El emperador Ashoka es más conocido por su conversión al budismo y sus esfuerzos por difundir la religión pacífica en toda la India, así como en Malasia, Ceilán e Indonesia. Sus esfuerzos contribuyeron al posterior auge del budismo en China, Nepal, Tibet y Mongolia. Ashoka era vegetariano, pero no obligó a otros a hacer lo mismo. De hecho, era increíblemente tolerante con otras sectas religiosas. Sin embargo, prohibió el consumo de alcohol. Y lo más importante, renunció a la idea de intentar integrar al pueblo rebelde, declarando que la única conquista verdadera era ganar los corazones de los hombres mediante la observancia de las leyes del deber y la piedad. Porque la Sagrada Majestad deseaba que todas las criaturas vivientes disfrutaran de seguridad, paz y felicidad, y fueran libres de vivir como quisieran. Tan comprometido estaba el emperador con esta misión, que trató de evitar que sus semejantes pusieran su inteligencia al servicio de la perpetración del mal, en particular del mal relacionado con la guerra. La tarea de recupilar, preservar y contener todo el conocimiento era demasiado grande para un solo emperador, sobre todo debido a los otros deberes que requiere el gobierno de un imperio. Así es que, Ashoka convocó a 9 de las mentes más brillantes de la India en aquel momento. Por motivos de seguridad, la identidad de estos hombres nunca se hizo pública. Juntos, estos genios formaron una sociedad secreta que llegó a ser conocida como… Los nueve hombres desconocidos. Pronto fueron acumulando todos los conocimientos científicos que podían, desde las ciencias naturales hasta la psicología y la composición de la materia. Entonces, se dice que surgieron conocimientos increíbles, el poder de la mente sobre la materia, la levitación de rocas extremadamente pesadas, la telepatía, el desprendimiento astral, la sanación del alma, los registros akáshicos, etc. Por lo tanto, temiendo que, si a los hombres comunes se les daban estos conocimientos, algunos podrían llegar a usarlos para la destrucción. Solamente a los nueve hombres se les permitió estudiarlos, desarrollar teorías científicas, tecnología y mantenerlos ocultos, lejos de las manos equivocadas. Para cumplir mejor esta tarea desalentadora, a cada uno de los nueve se le encargó un libro en específico, que debía constantemente actualizar, revisar y en última instancia, perfeccionar su contenido. Cuando uno de los nueve ya no podía completar la tarea, ya sea por el deseo de retirarse, por la pérdida de salud o simplemente por la muerte, la obligación pasaba a un sucesor, un elegido, cuidadosamente. El número de miembros de la sociedad siempre debía ser nueve. Así, la sociedad de los nueve hombres desconocidos ha vivido supuestamente durante más de dos mil años. Las especulaciones sobre el contenido de cada uno de los nueve libros varían mucho. Algunos escritores especulan que existe una lista de los nueve libros correspondientes a cada uno de los nueve hombres. Esta lista ha llegado a ser generalmente aceptada y es la siguiente. LIBRO 1 PROPAGANDA El primer libro trata de técnicas de propaganda y guerra psicológica. La más peligrosa de todas las ciencias es la de moldear la opinión de las masas, porque permitiría a cualquiera gobernar el mundo entero. LIBRO 2 FISIOLOGÍA El segundo libro discutió la fisiología y explica cómo matar a una persona simplemente tocándola, conocido como el toque de la muerte, simplemente por la inversión de un impulso nervioso. Se dice que el arte marcial del judo es un resultado fugaz de este libro. LIBRO 3 MICROBIOLOGÍA El tercer volumen se centró en la microbiología y la biotecnología. El control de los microorganismos y su aplicación para poder sanar el cuerpo de cualquier otro ser viviente. LIBRO 4 LA ALQUIMIA El cuarto trató sobre la alquimia y la transmutación de metales. Según otra leyenda, en tiempos de pobreza, los templos y las organizaciones religiosas de socorro recibieron grandes cantidades de oro de… una fuente secreta. LIBRO 5 COMUNICACIÓN El quinto libro contenía un estudio de todos los medios de comunicación, terrestres y extraterrestres. Aludiendo entonces a que los nueve hombres desconocidos eran conscientes de la presencia alienígena en nuestro planeta. LIBRO 6 GRAVEDAD El sexto libro se centraba en los secretos de la gravitación y las instrucciones reales sobre cómo hacer el antiguo védico Vimana. Esto sugiere la construcción de máquinas voladoras que utilizarían la gravedad, la materia oscura y la energía cinética como fuentes de energía. LIBRO 7 COSMOGONÍA El séptimo libro contenía la cosmogonía y las materias del universo, un mapeo de distintos sectores del universo en donde existe todo tipo de vidas. LIBRO 8 LA LUZ La octava trataba de la luz, incluyendo su velocidad y cómo usarla como un arma. Y finalmente LIBRO 9 SOCIOLOGÍA El noveno y último libro discutió la sociología, incluye las reglas para la evolución de las sociedades y los medios para predecir su declive. Las claves para unificar a todo el planeta y eliminar las fronteras se encuentran en este libro. Ashoka Puede muy bien haber pedido a nueve hombres de identidad desconocida que reunieran conocimientos científicos, particularmente en lo que respecta a su aplicación en la guerra. Aquella fue una época muy díscula y se sabe que otros emperadores tuvieron iniciativas similares, pero estos hombres pueden haber explorado diferentes tácticas de batalla y entrenamiento de los imperios, fabricación de armas, manejo de caballos y elefantes y tal vez incluso el uso de la pólvora. No obstante, un grupo antiguo que ha vivido en secreto durante más de 2000 años, controlando los acontecimientos mundiales desde sitios desconocidos, suena demasiado a temas de conspiración tipo illuminatis, reptilianos e incluso anónimos. Eso deja mucho que pensar, pero al menos, aquí existe un pasado histórico comprobable y la pregunta que nos queda al final es ¿Cuándo será el momento en que los nueve hombres revelen desconocidos? Yo soy el documentalista y esto fue Los Nueve Hombres Desconocidos de Ashoka. ¡Suscríbete al canal! Gracias.